Fuera, 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 fuera de mi vida, esta vez en la hora que vengo a la hora, fuera de mi vida, ya lo que lo veo, de lo que me dabas como la lluvia, y por que un día fuera de mi vida, cuando vengo fuera de mi vida, fuera de mi vida, si me vestí una flor, despidarte en mi canto, tuve un extraño higieneo, te amaba tanto, tanto. Quítame en el corazón, quítame en tu cuerpo y sensación, hazme aquí la luz, hazme aquí la luz, hazme aquí la luz, Si tú no estás, estás desesperada, equivocada, sin tu amor.